No, ahora me pongo hacia la entrada y luego para allá. Buenas noches. 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 Hola. Ah, sí, flanquear. Ahí estamos. ¿Estamos? Bien. Muy bien. Gracias. A vosotros. Venga, vamos. Venga, vengo. Venga, vengo. Venga, vengo. Venga, vengo. Venga, vengo. Venga, vengo. Hay falta de mantejada. Darío. Darío, venga. Darío, venga, venga. 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 Ahí está. Igualmente. Sí, ahora que lo ha dicho. Bueno. ¿Tú lo vale? Julio. Sí, claro. Sí, de esta.